Son las fenómenas, hoy no vengas a inventar, son un sueño en la pendeja, somos los tiros pd, cura de pato de tu mano, se lleva a los perros, no estamos pa' verlo, baby Si estamos todos unidos, cambiamos tu destino, Dios viste este pino, entiendo el camino, cabrón y ando con los tiros, contra la maraderosa, somos los asesinos, anda muy fuerte en la calle, todos lo saben, somos modelos de rato, todos lo saben, lleno también fácil, somos la mafia con modelos racistas, en el que en el fuego toparon pa' plazos, y es que la comida, un verba al otro hasta la muerte, de río Wants, es motherfuckin' brother en su suerte, tú aquí creme bien con nosotros, que el vio nos perdiga, vamos a poner fresco, fuego pa' tu barriga, cura de pato, de puta, el diablo es pervice, ridículas en el huevo, hacen que los pisen, escuchen y te analicen, esto es una gracia, de rato y de necilla, esto es mi profecía, yo recitando a la calle, hasta que me muera, me fuera, seguimos dando pena, prenderé la pena, el texto de las escuelas, si vuelas, verbo, pa' su pino, que es que se termino, salga el camino. Suena fenomenal, pa' no vengas a inventar, son un sueño en la pendeja, somos los tiros bebé, voy a ver pa' todo esto luego, suena el barrio, perro, no estamos pa' huevo, baby. Ya estamos, yo dormido, cambiaba nuestro destino, yo quiste este pino, entiendo el camino, cabroneando con los finos, mostrando la religiosa, somos los asesinos. Acuario 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 Amprovada